Damas y caballeros, los invitamos a El Envivo. Solamente en Stoplight, 29 Casino, presentamos la mejor música en vivo todos los sábados. Ofrecemos la mejor música de banda todo este mes para que bailen y gocen toda la noche. El sábado 12 de enero es Banda SN, la sin nombre, a las 9.30 pm. Solamente 15 dolaritos en la puerta y aprovecha las ofertas de bebidas. Además, tenemos mesas VIP con servicio de botella disponible. Visita Pier 29 Food Court para deliciosos hot dogs de Mr. Wieners, Sharky's Pizza, Easy Rita's Margaritas y La Diabla María, sirviendo tacos, tequila y cerveza. Llegando a Spotlight Showroom en concierto, el comediante Felipe Esparza, el sábado 2 de febrero y Pancho Barraza, el sábado 9 de febrero. Compra tus boletos hoy en la taquilla o en Spotlight29.com. Diviértete a tu manera.